Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Toma, 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 me voy a ganar yo y nadie me va a ganar a mí y ahí estoy ganando y voy a derrotar a todos y así Morita, ya terminaste de hacer la tarea Mi mamá, ella es mi mamá, mamá sí ya terminé de hacer Ah, hola mami, ¿cómo estás? Eh, te estoy viendo desde acá jugar, me puedes decir por favor si ya terminaste de hacer la tarea como para que estés jugando en la computadora Ah, pues sí, pues mira, lo que pasa es simple, ¿ok? Tú ves que el cuaderno de matemática donde me han dejado los ejercicios Allí hay unas preguntas, ¿verdad? Bueno, esas preguntas se tenían que resolver, mami Pero lo que pasa es que en las noticias salió que... pues que se tenía... A ver, Morita ¿Me estás tratando de mentir? No, mamá, ¿cómo crees? Yo nunca haría eso Eh, parece que lo que estás haciendo es eso No, pues es que... bueno, no he hecho la tarea Pero ya iba a terminar de jugar y la iba a hacer Yo te lo prometo, eso iba a pasar Ah... primero es la tarea y luego es hacer lo que uno quiere, como jugar y lo que sea Ya lo sabes, son reglas de caza Pero es que yo ya estaba ganando la partida Y puedo jugar, solamente termino y ya voy a hacer la tarea Eh, no, así no son las cosas Tienes que ir a hacer la tarea Y luego ya puedes jugar o lo que sea Morita, por favor No quiero verte en la computadora más Ve a hacer la tarea Y ya luego siga haciendo tus cosas y lo que quieras, ¿ok? Si no, me voy a enojar contigo Pero... pero es que estás... Ah, ya, está bien Ya voy a pagar Ya lo voy a pagar, ¿ok, mami? Ok, espero que hagas eso Ahorita yo voy a hacer algo Y espero que cuando vuelva Tú ya estés avanzando tus tareas, ¿ok? Sí, está bien Ay, mi mami, mi mami, mi mami Quiere que ahora termine de hacer la tarea Y ya no puedo jugar Así que voy a tener que cerrar esto Esto Y eso Y... pero yo... Yo quiero seguir jugando Ey, niña, tú Sí, sí, tú Ven, voltea ¿Qué me ha dicho eso? ¿De dónde viene? Pero... ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Eh... el que te acaba de hablar Pues soy yo, el de rojito Sí ¿Me ves? ¿Me estás viendo o qué? Pues sí, te estoy viendo ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo aparecieron? Y tú y tú ¿Quién eres tú también? ¿Qué hacen los dos aquí? ¿Qué son? Ah... pues... Eso no importa en este momento Lo que importa Es que te voy a dar un consejo Y tienes que seguirlo, obviamente Porque... He venido aquí para decirte las cosas Tal cuáles son ¿Y cuáles son esas cosas? Persona extraña que viene a mi casa Mágicamente y... Y mi mamá, de hecho Voy a cerrar esto Por si acaso mi mamá se escuche Y piense que estoy... No estoy haciendo la tarea por su culpa Ese es el problema Que... Lo que te voy a decir Es que primero juegues Haz las cosas que tú quieres Y ya, al final Si quieres, deja las... Las tareas No hay necesidad de que las hagas en este momento ¿Por qué? O sea... ¿Por qué le tienes que hacer caso a tu mamá? Tu mamá no sabe lo que es mejor para ti ¿Por qué no mejor? Juegas Te diviertes Y ya luego dejas Las materias para el último Ey, por favor Tenías que ser tú aconsejándole así Es en serio No le hagas caso Lo que te está diciendo Está súper mal Obviamente tu mamá sabe lo que tienes razón O sea, obviamente tu mamá sabe Lo que tienes que hacer Así que deberías hacerle caso a tu mamá A ver, espérense Yo no estoy entendiendo nada Tú me dices que haga una cosa Y tú me dices que haga otra cosa Pero... Pero en primer lugar ¿Por qué están diciéndome que haga cosas? ¿Y qué hacen aquí? Esto está muy extraño Chicos, esto está muy extraño ¿Quiénes son? ¿Y por qué están aquí? No entiendo nada A ver A ver Tú dices que no le debo hacer caso a mi mamá Porque mi mamá no tiene la razón Y que primero debo jugar Y debo hacer las tareas Y tú dices que eso está mal Que debería hacerle caso a mi mamá Pero... Pero... A ver Es que... Yo no sé que está bien Y que está mal Y... Me están confundiendo Mi mami me dijo que haga la tarea Y yo creo que debería hacer la tarea Y luego debería estar jugando Es lo que dice ella Y lo que dice mi mami ¿Y por qué tú dices lo contrario? A ver Le vas a hacer caso a ella ¡Mírale la cara! ¡Es toda amarilla! A ver, a ver ¿Tú qué tienes de problema conmigo? ¿Has visto tus ojos? ¿Tus ojos son mis ojos? Y estás con el cabello blanco Así que déjame en paz Eh... Ok Ahora burdate de mis ojos Pero no importa Escúchame, morita Te estoy escuchando ¿Qué pasa? Ya no lo entiendo Ahora se están peleando entre ustedes Escúchame, morita Esto es simple Esto es simple Vas a hacerme caso en esta cuestión ¿Ok? Y vas a darte cuenta Que todo va a salir bien O sea Vas a... Sigue jugando Y ya Tu mamá va a venir Y... Tu mamá... Mira En todo caso Tu mamá está haciendo otras cosas Ni siquiera se va a dar cuenta El único que se podría dar cuenta Es de que Esa chica de ahí Está muy amarilla Y... Y ya Así que Sigue jugando Y... Y ya está No hagas... No hagas más que... No hacerle caso O sea Todavía te le das caso Ya entendí Lo que te estoy diciendo Morita Por favor Sí Ya entendí Pero... Te está seguro Entonces Dices que juegue Y no le haga caso a mi mami Sí Eso es lo que deberías hacer Y... Ya Y hazlo O sea Sí Hazlo Ay morita 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 Yo soy de la idea Que no deberías hacerlo Pero ya te vas a dar cuenta Por tus propias acciones Que hacerle caso a él No es lo correcto Es que yo no sé Que está bien O que está mal Pero bueno Voy a hacerle caso Por esta ocasión a él Y voy a ver qué pasa Ya Pero... Yo por qué estoy hablando Con ellos dos No entiendo nada No entiendo nada Ay Chao Ya me voy Ay Ese chico de rojo Dijo que siga jugando Así que voy a seguir jugando Yo aquí Y mi mami Total Luego hago la tarea ¿Verdad chicos? Así que voy a seguir jugando Y no importa Mi mami no se va a dar cuenta Igual como dijo El chico de rojo Que yo puedo estar Aquí Y mi mami no se va a dar cuenta Porque está en otro lado Así que vamos a seguir jugando Aquí y aquí Y vamos a ganar esta partida Ahora sí Esa sonó mi mami Mamá Voltea morita Ay Apa ¿Qué hay? Ahora eres tú mami ¿Dónde están? Pero Mamá Hola Hola mami ¿Qué pasó? ¿Por qué te estoy viendo jugar Otra vez? Porque Porque Mira esto va a sonar muy extraño Pero había un niño rojo Que me dijo Que Que es mejor Que primero juegue Porque así me divierto Y luego ya te hago caso Y hago la tarea Porque al final ¿De cuánto voy a hacer la tarea? Yo no te dije esas órdenes Sabes que se va a hacer muy tarde Al final Vas a estar haciendo la tarea con sueño Te vas a acostar tarde Y vas a ir al colegio Así Pero es que yo Yo Oye Es que Es que escúchame Iba a terminar de jugar Iba a divertirme Y luego ya iba a hacer la tarea Yo te prometo que iba a hacer la tarea Y al final No iba a demorarme mucho Y me iba a acostar temprano Es obvio que no Te vas a acostar temprano Morita Te dije Te di una orden Y te la dije bien ¿Por qué no puedes hacerme caso? Pero es que Mami Yo Yo te Te prometo que si te iba a hacer caso Pero Pero es que yo Nada de es que yo Basta Morita En serio Me has puesto muy triste con esto que acabas de hacer Pensé que ibas a hacer caso Pensé que Que no sé Ay ¿Sabes qué Morita? Voy a pagar yo la computadora Y te vas a ir a hacer tu tarea ¿Me entiendes? Está bien mami Perdóname Sí Yo Yo iré a hacer la tarea Y te la voy a entregar Y la vas a ver Y va a estar súper bonita hecha mi tarea ¿Sí? Pero no te enojes O te pongas triste conmigo Perdón Anda a tu cuarto Morita Y avanza tu tarea Está bien Perdóname mami Ay Desesvioné a mi mamá Pero Es que ese chico Ustedes se dieron cuenta Ese chico de rojo dijo Ey Ve tú Y Y Y hazlo Haz tu jugar Y Y así Y luego la tarea Y tu mamá no le va No se va a enojar Ni nada Ni se va a dar cuenta Y Ay No debí mentirle a mi mami Se puso triste Y Soy una tonta Es por hacerle caso A esos Dos Es una tontería Te dije que no le hagas caso Pero ¿Qué haces Hacerle caso a él? Ay ¿Quién? Ay no Otra vez ustedes ¿Qué hacen aquí? Ya Tú ya me metiste en problemas Y tú Bueno Tú sí me dijiste que tenía que hacer lo correcto Pero es que ¿Por qué no me dijiste más cosas que Que lo que me dijo él? Es que yo te dije que era lo correcto Pero le quisiste hacer caso a él Y ¿Qué quieres que haga? Yo te estaba diciendo lo mismo que dijo tu mamá Tu mamá tiene la razón Las mamás siempre tienen la razón Y si te está diciendo que estudies Es para que seas Inteligente Y puedas lograr muchas cosas en tu vida Ya sé Mi mamá siempre hace las cosas para que yo sea mejor Pero Pero es que Él me dijo algo Y Y yo creí que eso estaba bien Y ya me di cuenta que no Que esas cosas no están bien Obviamente morita Obviamente ¿Cómo crees que va a estar bien el no hacerle caso a tu mamá cuando te está diciendo que hagas las tareas? Ya Ya me di cuenta que eso es súper malo Ya De hecho ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú 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 Ya no te voy a hacer caso a ti más ¿Por qué? Por lo único que hiciste fue que mi mami se ponga triste por mí Y que se enoje también Y me mande a mi cuarto a hacer la tarea y me castigue A ver Yo solo te dije lo que tenías que hacer Porque Era lo correcto O sea Nadie te debe mandar Tu mamá no tiene por qué decirte qué hacer Ni esa niña rubia que está por allí Tiene que decirte qué hacer Son tus decisiones Y si tú no quieres estudiar No estudies y ya ¿Qué problema hay? ¿Quieres que te diga el problema? Que mi mami solo quiere lo mejor para mí Y yo no Y yo estaba haciéndole caso Porque es verdad Tengo que hacer la tarea Y tengo que Sacar buenas calificaciones en clase Y después puedo jugar Porque mi mami también se mata trabajando Para que yo tenga Esa computadora y esa internet Y tú lo único que haces Es aconsejarme mal ¿Sabes lo que hiciste? Que mi mami me castigue Y se ponga triste conmigo Es en serio Y todavía sigues diciendo que es lo correcto Para ti lo correcto Es lo incorrecto Y ¿Sabes qué? Yo no quiero Ni que tú Ni que tú estén aquí Porque yo voy a tomar mis decisiones Y yo tengo que aprender lo que es correcto Y lo que no es correcto por mi cuenta Y lo que ustedes me están diciendo Pues no quiero oírlos más Así que yo me voy Voy a voltear Y quiero que no estén más Me entendieron Ninguno de los dos Porque me meten nada más en problemas Y ya No sé de dónde aparecieron Pero no los quiero más aquí Así que espero que desaparezcan Ay Voy a esperar que desaparezcan Y no los quiero aquí Espero que se vayan A ver Voy a voltear Y ahora sí ya no deben estar Ay ya no están Sí desaparecieron Yo la verdad Es que debería estar avanzando Mi tarea Y debería estar haciendo Las cosas bien Mi mamá tiene razón O sea Y nada me costaba Hacer la tarea Y luego seguir jugando Así me evitaba Que me castigue Y pues Yo al final Hacía la tarea Y dormía temprano Y así hacía las cosas bien Pero no Ahí ando escuchando A las A los malos consejos De este De esta persona Y yo sin meti no me en problemas Cuando yo sabía Lo que era correcto O sea Mi mami siempre me enseñó Lo que era correcto Y no Y le hago caso De otra persona Que ni siquiera conozco Y ni siquiera quién es Yo ahora estoy aquí castigada Y ahora no tengo Y ahora Y ahora ya no puedo jugarte Porque la computadora Y ya no No puedo No puedo hacer nada Y no puedo ver sus mensajes Ni nada Hasta que mi mami me quite el castigo Y todo por culpa de Ni Ay Y si Ni siquiera sé quiénes son Ni por qué aparecieron aquí Y desaparecieron así como vinieron Son muy raros Pero bueno Voy a hacer la tarea aquí Y Y así Y espero que me quite pronto El castigo mi mami Y ustedes Ya saben Que si les gusta mi video Dejen su like Y suscríbanse Para más videitos de Morita Las aventuras de Morita Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video